Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el formato, es entretenido, me permite ganar dinero, mantener acá la olla popular que tengo en mi casa, y eso es muy importante, pero trabajar en algo que te entretiene es mucho más importante. Entonces a mí me gusta, me gusta, este año fue distinto, primero porque el país está distinto y el programa en Gran Hermano es un formato que me parece que cabe todo, también la realidad, se filtra. Yo también trato de ayudar en esa filtración, pero poquito, porque es un entretenimiento, es un show, como la sal, no poner mucho porque si no arruina las cosas. Claro, sube la presión demasiado, pero arruina el gusto, y es una combinación Gran Hermano de todo, una empresa que invierte, una producción, un conductor que en un país de grandes conductores me parece que es el número uno en este momento, y los jugadores, nosotros los panelistas, que hacemos lo que podemos, aportamos un granito de arena. Yo quedé contento. Yo quedé contento porque al principio me puteaban bastante, pero después no sé qué pasó, y cambió un poco la mirada del público, pero yo siempre pienso que tengo que hacer periodismo donde esté, y ese es mi norte, y me parece que terminó bien en ese sentido. Claro, en señalarlo que pensás que no es así, por ejemplo, que esto no es así, que otro está contándolo de una manera quizás sesgada, o parcial. No, más que nada tener una mirada que tenga que ver con la del público también, ¿no? O sea que verlo de una manera fresca, en el sentido de que yo no pertenezco al mundo, digamos, de Joe Business, del espectáculo. Claro, no estás contaminado por el mundo del espectáculo. Sí, más que contaminado es como estar afuera, ¿no? Claro. Estar afuera. Te da distancia. Claro, y mirar desde ahí sin ningún complejo por estar afuera, y sin ninguna soberbia, porque acá no hay un periodismo mejor que otro, somos todos trabajadores. Pero dar una mirada distinta en eso de que se trata de que la gente vea esto también como un show, como un entretenimiento, y sobre todas las cosas verlo, yo lo tengo que ver como un trabajo, no demasiado importante, sino que lo importante es todo el espectáculo, ¿no? No, y por ahí de cosas chiquitas que pasan dentro de la casa, analizar cosas más importantes, ¿no? Que sirven como ejemplo, porque es un formato espectacular, GH, que tiene muchas aristas, muchas ventanas, se abren todo el tiempo en las charlas con los chicos. Es cierto lo que decía Santiago el otro día, los chicos no son ejemplos de nada, no tienen que bajar ninguna línea. Hay gente encerrada en una casa que habla como está, pero quizás sí el rol de los analistas es marcar algunas cuestiones, ¿no? Porque hubo temas, a ver, las peleas son pavadas, pero hubo temas delicados dentro de la casa. En esta edición y en la anterior también, ¿no? No es lo mismo un chiste sobre una pelea entre ellos que un chiste sobre un tema que afecta a mucha gente, que puede herir el AMIA, HIV, el nazismo, la violencia de género, cualquiera de esos tipos de cuestiones más delicadas. Sí, claro, hay que estar atento al detalle, sobre todo, me parece, y dimensionar eso. Mi tarea, digo, es menor en el sentido de que es la de un analista o panalista. No, no, pero protagónico. Pero tengo que hacerlo bien y tengo, para mí, que estar bien concentrado y tratar de ver lo que son los personajes y no tener miedo en opinar lo que tenga que opinar siempre que tenga algún fundamento y, además, tengo que hacerlo rápido. Eso es un problema, porque no hay tiempo, todos hablan, todos interrumpen. El panelismo es feroz. Bueno, pero él tiene experiencia, es todo el intratable, que era un arrojador. Pero me parece que era más fácil el intratable que esto. Bueno, pero eso se aprende también, es un sano aprendizaje. Hablar poco y ser conciso. Concrito. Ir al punto. Claro, y ser filoso, como una cuchillada entre Rihanna. Como Coti. Seferino, por ahí vos me podés ayudar, porque hay algo que no me quedó muy claro. ¿Quién ganó GH? Y yo creo que ganó Bautista. ¿Por qué? Porque salió primero. Ah, porque todavía escucho discusiones. Seferino siempre los obtuvo. Ganó Bautista, pero ganó la otra. Yo gané, es todo ficción. Porque, viste como es, se despierta muchas pasiones. Entonces, el que se va dice, bueno, hubo fraude más. Pero yo creo que es muy importante quién salió primero. Yo creo en el mérito, creo en la competencia. Sí, total, claro, ni hablar. Pero yo la escuché a Furi decir que ganó. Sí, hoy dijo eso. Es el mejor. Furi sigue diciendo que ganó. No, pero cada uno también tiene su pensamiento. Viste, a mí me gusta mucho el fútbol. Y hubo una época en que Argentina era el campeón moral del fútbol. No he ganado nunca una Copa Mundial. No gané, pero somos los mejores. Jugué mejor. Y acá es así. Y a veces hay jugadores más vistosos. Pero acá hay que llegar a apagar la luz. Y para eso se requieren un montón de habilidades. Si no, el que es más efectista, ese no es el mejor. El mejor es el que sale primero, viste. Y hace todas las competencias así. Seferino, quiero que lo escuches también con el único ganador de esta edición, que es Bautista. Tenemos una nota con el ganador de Gran Hermano. Y dice lo siguiente. ¿Todo bien? ¿Para qué tal? No podemos frenar mucho. ¿Viste cómo es esto? Escuchá, bueno, tú eres tu mejor amiga en el programa. Pará, no lo mando. Pará, los pobres te están tirando el brazo. Pobre. Te cuido. Te cuido de los productores. Escuchá, ¿qué sentís? ¿Te sentís parecido a Marco? Estoy muy feliz. ¿Te identificás a Marco en el juego, en la manera? Me comparto muchos valores. Me parece un fenómeno y bien ganado y lo quiero mucho. Ayer hablé con él. ¿Con furia bien? Sí, furia la quiero mucho. ¿Cómo viste lo del premio que no recibió y demás en ese momento? Esa piola. Todo bien, todo bien. Los quiero mucho. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Cómo sigue todo, Bauti, tu carrera? Voy a seguir, a vos te da música. ¿Vas a seguir con la música? Sí, sí, totalmente, siempre. Bueno, ahí estaba un poco tacleado por Telefe, como siempre, a los apurones. Pero solamente con él. Me sorprende que a Nico y a Emma no los están cuidando. Bueno, al ganador lo tienen que cuidar porque tienen que cumplir todavía con todas las notas. Sí, pero a nivel protocolar, porque Emma tuvo una situación bastante fea. ¿Qué pasó con Emma, Beach? Y le dio un ataque de pánico cuando lo abordaron un par de mobileros. No sabía, ¿cuándo? Digo, cronistas. También de lo de Georgina. Por supuesto, los cronistas hacen su trabajo. Hoy a la mañana. Y bueno, Emma de ahí le agarró un ataque de pánico por ciertas preguntas que obviamente no estaba preparado para escuchar por el tema del aislamiento también. Obviamente elevaron el tema en el sentido de que hablaron con la producción y pidieron explícitamente, por favor, que los cuiden de la misma manera que cuidaron a todos los otros que salieron. Porque Emma, por lo menos se sintió expuestos a una pregunta que él no tenía todavía esa información, que tenía que ver con Tomasito Zuller y el supuesto video con su actual marido. Se la tiraron de una a Emma. Ningún productor salió a separarla de los promitos. Y si se estaba diciendo lo de Tomasito Zuller y el ex marido, no a todo el mundo le encierro. El marido. No, no, el marido. No le digas ex marido que le agarra otro tanqueo. No, el marido, el marido. Acaba de salir de la casa. ¿Qué pasó ahí? Y algo... Un video. ¿Habrá pasado algo mientras estaba en la casa? No sé si es que Tomasito Zuller la hizo por prensa o algo. No, no, Tomasito Zuller la hizo por prensa o algo mientras estaba en la casa. Yo... De escucharlas. Y yo siempre pensaba, si yo estoy cansado, ¿cómo estarán los otros? ¿No? Los productores, Santiago del Moro. Claro. Pero terminé... Los camarógrafos, los sonidistas. Así que por ahora no extraño a nadie. No extrañás a nadie. Ahora, la señora Laura Uppfal, que estuvo acá sentada conmigo haciendo un mano a mano, dijo que ella te había hecho famoso, que vos eras un señor que escribía libros, y que gracias a ella hoy la gente te pide fotos y sabe tu nombre. No escucho nada. ¿Se te cortó? Qué justo, ¿no? Que se cortó. ¿Se cortó la comunicación? Vamos, Eferino. Tenés huevo, contesta. No escuchó para mí, ¿eh? ¿No escuchás de verdad? No escuchás de verdad. ¿Qué? ¿Decimos Laura Uppfal y se cortan los audios? ¿Sabes? Es muy fuerte. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, te decía que cuando Laurita estuvo acá sentada conmigo haciendo un mano a mano, dijo que te hizo famoso, a ese señor no lo conocía nadie, lo leían, escribía libros, y ahora la gente le pide fotos y selfies. No me vas a creer, pero... ¿Se cortó? Dejé de escuchar. ¡No! Estás en el 7.